Es decir, soy la voz que clama en el desierto. Pero no sé si recuerdan ese pasaje de la Biblia. Y el eslogan que acuñó Juan Bos también, vergüenza contra dinero. Exacto, también. Al momento en que soltó a votar por candidato, me refiero a Nicanor Peña, que tengan propuestas, dos cosas, no vendan su voto, pero voten por lo mejor, por lo que propongan cosas que se puedan hacer. Que sean... Dime, por favor. Y que sean honestos. Sí, sí, que sean honestos, pero que planteen cosas que se puedan hacer. Porque nosotros hemos visto candidatos aquí que dicen, bueno, yo voy a hacer de San Francisco de Macorís una tacita de oro. Eso no es posible. Uno tiene tiempo para enfrentar todos los problemas que tiene San Francisco de Macorís. Solo mejorando el río Jaya y la quebrada grande, se te pasan cinco años, seis. Bueno, esta es la situación, señores. Yo creo que nosotros tenemos que agarrar el toro por los cuernos. En el sentido siguiente, yo desde que tengo uso de razón, escucho, bueno, quizá no tanto. ¿Verdad? Pero hace mucho tiempo, vamos a ponerlo así, que vengo escuchando el asunto de la venta de cédula, la compra de cédula. Hace muchos años que se viene en eso. Todavía no ha habido una decisión clara, definitiva, viril, para enfrentar un delito que está en la ley y que comporta dos años de prisión, tanto para el vendedor como para el comprador, porque uno es cómplice del otro. Claro. Entonces, por favor, yo pienso que debemos agarrar el toro por los cuernos. Y que la autoridad, que la autoridad, que debe ser más ética que los demás, porque está en una posición de ejemplarizar la sociedad, abandone la práctica si la está haciendo, si la ha hecho. No dudo que haya pasado. Y la oposición, por igual. Pero que la autoridad que tiene que ver con la persecución, haga su trabajo. Haga su trabajo. Vamos a dar el ejemplo. Vamos a dar el ejemplo que el dominicano aprende, pero aprende a fuerza de golpes, como aprende la gran mayoría de los seres humanos. Por eso, cuando uno se monta en un avión y coge tres horas y media de vuelo de aquí a New York, cambia totalmente tu panorama mental y comienza a respetar la ley. No echa basura, no hace ruido, no sale a la calle con una cervecita en la mano, nada de eso, porque allá te ponen multa de 200 y 250 dólares, que no es paje de coco. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Que las cosas, que haya consecuencias. Si seguimos viviendo en una sociedad sin consecuencia para nada, nosotros lo que le vamos a dejar a nuestros hijos es un cascarón vacío. Y mira lo que pasa. Cuando las autoridades no actúan, entonces el ciudadano actúa. Y ahí está uno de los graves problemas. La bomba abierta para cocotuzas y tambores. Uno de los grandes problemas y peligros. ¿Por qué? Porque se puede convertir, ese momento que debe ser un momento de fiesta de la democracia, se puede convertir entonces en un momento de caos y de dolor. Y es lo que no se quiere, no queremos. Por lo tanto, las autoridades que tienen que ver con este asunto deben de educar bien a su policía electoral. También los partidos educar bien a su personal para evitar mayores consecuencias. Porque si viene en el proceso el abuso, porque eso es un abuso de la pobreza, eso es como un soborno a la misma pobreza, a la misma ética, a los mismos valores, va a haber reacción, toda acción trae reacción, nadie se va a quedar tranquilo. Y la familia dominicana debe de convivir en paz, acostumbrarse que estos son escenarios cíclicos y que la vida continúa. Yo tengo mis amistades en todos los partidos. La vida continúa después de... Por lo tanto, la responsabilidad principal cae sobre ese organismo, pero entre todos tenemos que ayudar a que se haga una verdadera gestión democrática ese día. Mira, es importantísima el rol o el papel de la iglesia. Y en momentos como este necesitamos la unión de todos los entes sociales, de todas las organizaciones sociales que puedan llevar un mensaje de esperanza de que deben de hacerse de la manera correcta estos procesos electorales, que tanta preocupación ha causado desde meses atrás. Y no vamos a entrar en el debate del tema de las primarias, lo que sí se escenificó en nuestro país de las primarias. A raíz de ese proceso interno de los partidos, el manejo que ha tenido la Junta, unas elecciones especiales, es la primera vez que se hacen de manera dividida. Un sistema automatizado es la primera vez que se aplica en nuestro país. Y esa cultura de ilegalidad que vive en nosotros, que vive en este país, de buscar hacer lo que sea para lograr el objetivo. Y los partidos políticos no se apartan de esto. Y son, qué pena, son los primeros responsables, o son los únicos responsables de la compra de votos. Porque como decía hace unos días, no es el colmadero, no es el señor de colmado que te va a comprar un voto para que tú votes por fulano. Es el político, es el candidato presidencial mediante sus diferentes niveles, los encargados de base, los encargados de zona, como usted quiera llamarle, pero son ellos quienes mandan. O esa estructura de los partidos es que hacen que se compren o que se vendan los votos. No es más nadie. Entonces, en ellos es que radica el problema. Dios mío, tú decirle a la gente, o tú pensar que la gente que te va a dirigir, los candidatos a las congresuales, a las alcaldías, tú saber que quienes te van a dirigir son los que mandan a hacer estas diabluras, esta ilegalidad que va en contra. Y como de alguna forma dice Fulvio, o sea, es un descaro, es abochornante, es burlarse de la necesidad y de la pobreza de la gente, sacando de lado el tema de la conciencia. Quien está necesitado, quien no tiene formación, quien no tiene educación propia de un sistema de alguna forma fallido, es el que te compra el voto. No es nadie más. Entonces, ante ellos, ante ellos, nosotros debemos de fijar posiciones como esa que está asumiendo la iglesia. Que debemos de recordar que para la semana santa pasada también asumieron un mensaje fuerte en lo que tiene que ver con el tema de la corrupción en nuestro país y otros de importancia. Y así mismo, toda la gente debe de involucrarse, debe de involucrarse y decirle a la sociedad, mira, nosotros estamos aquí, estamos pendientes y estamos vigilantes con todo lo que pueda pasar con el proceso electoral venidero. Bien, el discurso de la Iglesia Católica, para generalizarlo, tendríamos que verlo entonces hacia dónde va dirigido, a la compra de cédula, a la compra de votos. Y presentación de propuestas, candidatos honestos. Tú sabes, bueno, una cosa es comprar la cédula para retener el voto y otra cosa es tú comprar el voto, o sea, tú motivar, pagarle a una gente para que vote en función del partido o del candidato que tú quieras que vote. Ahora bien. Yo creo que es básicamente lo mismo y ellos andan por ese camino, ¿me entiendes? Sí, sí. Creo que no hay diferencia. Pero a la Iglesia Católica se le olvida que donde tiene que enfocar su discurso es precisamente lo que decía Carolina y es en la corrupción. ¿Sabes por qué a la gente, a la mayoría, bueno, no la mayoría, sino a un gran porcentaje de los votantes hay que pagarle para que voten? Porque la gente no confía, porque la gente cuando ve a un político que aspira a un cargo cualquiera dice, este como quiera va a robar, hay una cultura de eso, sí, este como quiera va a robar, este va a buscar solo de él ahí, entonces a mí hay que pagarme para votar. Yo creo que la Iglesia Católica y no solamente la Iglesia, sino todos los sectores de la República Dominicana, lo que deben es unirse precisamente para exigirle a esos candidatos que una vez que ya son funcionarios, que son ya electos y están en sus cargos, cumplan con la ley y dejen de robarle a este país. Créanme, créanme y yo les invito a que vayan a los colegios electorales, que aunque quizá no se dé la compra ahí, que yo no creo que sea tanto de cédula, sino la del voto, la de darle dinero a la gente, porque es la gente ya que lo exige. La gente va al lugar y dice, bueno, yo voy a votar, pero a mí hay que darme lo mío. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no confía en los candidatos, la gente piensa, la gente sabe, ha dejado de confiar en el político. Y eso es lo que tenemos que romper para que se acabe la compradera de votos. Imagínate con ese ejemplo que no han dado. Y ahí estoy en desacuerdo con Fulgo. No, pero que no es el ejemplo. Olvídate del PDE. Y ahí estoy en desacuerdo con Fulgo porque tú hablabas de que era la pobreza. No, yo creo que no es por pobre. No tiene nada que ver con eso. No es por pobre. Eso es parte. Eso es parte, porque ningún rico o clase media van y le ofrecen 500 pesos. No, no, pero por ejemplo, los ricos no son la mayoría. Tú sabes que los ricos, ni la clase media aquí es mayoría. No, no, pero lo que él dice es que la pobreza tiene que ver directamente. ¿Por qué en el colegio La Altagracia de aquí de San Francisco de Macorís no se da esos episodios? Se dan en todas partes. No, no, no. Se dan en todas partes. Ve para que vea lo que pasa en el colegio La Altagracia. Lo único que quizá no se da en el mismo centro. Pero aquí sabemos que se ponen, por ejemplo, oficinas satelitales al colegio electoral. Donde quizá no te van a comprar el... Lo único que se da en Vintervalle y lo que se da en el Policarpio Mora allá arriba y en los chiripos abajo se da en el colegio La Altagracia. No, naturalmente que no es igual, pero donde quiera eso. Es más visible allá. Es más visible. Pero en todos los colegios electorales hay su manejo de dinero. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa ahí? Cuando hay dinero de corrupción, del dinero que le quitan al pueblo, ahí es muy fácil. Entonces, dilapidarlo y tirarlo. Pero que ha sido... Es que eso ha sido parte de la cultura dominicana. No es algo exclusivo del PLD. Lo hizo también el reformista, lo hizo el PRD. Eso no justifica. Y lo va a hacer cualquier partido que venga. Es parte incluso de la cultura y con eso hay que romper. Es por la corrupción. Ustedes se dan cuenta que ustedes han puesto de manifiesto un aspecto interesante aquí. Y en los varios pobres periféricos de clase media o media baja, se da más que en lugares de clase alta. Quizás no tenga que ver con el tema económico, sino con el tema de formación. Exacto. Porque uno entiende que una persona, hijo de alguien que tenga posición económica, accesa a la educación pagada, pero tiene una formación. En cambio, los que no, los que solamente pueden acudir a la escuela pública, indudablemente que no obtienen ese nivel de formación. Y eso tiene mucho que ver con el sistema educativo nuestro, con la inversión nuestra en educación, y con que hemos perdido muchos valores y principios, producto de lo que ha acontecido en este país. Pero es una forma como del elector empatársela con el político. ¿Sabes lo que le hacen? Porque, por ejemplo, incluso hay estudiantes universitarios, que tú lo ves, ¿sabes lo que hacen? Forman grupos y te dicen, bueno, nosotros no votamos ninguno. Exacto. Y así es que se da eso. Vayan a los colegios electorales para que vean la realidad de lo que está pasando en la República Dominicana. Y eso es porque han perdido la confianza en los políticos. Los que sí hay que concluir este tema diciéndoles, señores, ya está bueno de que solo se denuncie la compra de voto e intención del voto. Es obligatorio, es necesario, es prioridad para este país que cuando eso ocurra, se proceda, se persiga a aquellos que lo hacen porque es un delito. Y que el ciudadano lo denuncie también. Ok.